Comienza la recta final para la décima edición del circuito de Madrid de Profesionales y a falta de cuatro pruebas para el gran colofón que se disputará en Lajos los próximos 14 y 15 de noviembre, el Tour madrileño ha hecho parada en Somosaguas, un campo que a pesar de ser de los últimos en incorporarse al circuito, despierta gran expectación entre los profesionales. Tanto es así que la prueba de hoy contó con un total de 86 jugadores, que fueron seguidos por un buen número de aficionados, algo normal con un fin de jugadores entre los que figuraban nombres como Vicente Blázquez, líder del ranking, Santiago Luna, reciente ganador del Peullo en Lerma, Ismael del Castillo, vencedor la pasada semana en el encín o Ignacio Garrido, que buscaba el triplete. Precisamente fueron estos últimos los grandes protagonistas del día, disputando un partido que casi parecía un match entre ambos jugadores, hasta el punto que la igualdad era tal que la balanza se inclinaba lo mismo a un lado que a otro. Al final, un líder en el 18 daría la victoria a Garrido y con ella su tercer título de la temporada. Sí, salvo ahora al final que nos hemos separado un poquito más, ha sido toda la vuelta muy bonita. Isma, Vicente y yo hemos estado en un golpe todo el tiempo, íbamos haciendo verdis continuamente a la vez, y hasta el 18 que hemos salido menos 5, menos 4 y menos 4. Y bueno, el haber hecho Eagle, Verde y Par, pues ha separado un poquito las cosas, pero vamos, ha sido precioso. La verdad es que siempre que juego con ellos me dan una impresión buenísima. Son excelentes jugadores que yo creo que lo único que necesitan es creerse un poquito que pueden estar ahí en la alta competición. De hecho, cada vez que juegan conmigo me dan un muy duro match, y de hecho muchas veces me ganan, con lo cual demuestra que están en buena forma y que saben aguantar. Bueno, es muy diferente a cuando jugaba de pequeño, la verdad es que hacía como 10 o 12 años que no jugaba desde que jugué por primera vez el año pasado, y encontré el campo completamente diferente, el material es diferente y se le nota mucho más corto, y quizá no tan buen estado como estaba entonces, pero es un campo muy divertido, la verdad, es un campo que es cortito, pero que requiere mucha precisión, y la verdad es que disfruto mucho cuando jugo bien. Sí, bueno, ahora tengo una semana más de descanso, he tomado ahora tres semanas de descanso porque el final de temporada viene cargado, y ahora tenemos cuatro semanas importantes para nosotros, empezando por el Madrid Masters, jugar en España siempre es una motivación extra y lo quieres hacer especialmente bien, con lo cual tengo ahora cuatro semanas seguidas, luego una de descanso y luego nos iríamos a Asia, a Singapur, a Hong Kong, y esperemos que tú vayas. La próxima semana la cita será en la base aérea de Torrejón, donde Santiago Luna defenderá el título que logrará hace un año.